¡Soy Zed Aspundi! ¡Hola! ¿Todos vienen aquí a la entrevista? ¡También yo! ¿Y tú qué manejas? Yo traigo una pisilleta. ¿Listos para recibirlo, señor Gru? ¡Ah, claro! ¡Gracias! ¡Y allá voy! ¿Villanas distinguidos? ¡Mi nombre es Gru! ¡Siento que estoy hablando muy fuerte a pesar de nuestra cercanía! ¿De verdad se requiere que yo utilice este volumen? ¿En serio crees que un insignificante niñito puede ser un villano? ¡Sí! ¡Soy un buen villano! ¡No les aconsejo retarme! ¡Vuelve cuando tengas algo malvado para impresionarme! ¡Tiene mi piedra! ¡Acá va el ladrón suelo! ¡Gó, go, go! ¡Cuídalo! 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 ¡Punto! ¡Lleva la piedra a la guarida! ¡Yo los distraigo! ¡Oh! ¡Yo lo arreglo! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Este niño le robó algo a los mayores villanos del mundo! ¡Hora de andar acá! ¡Ahora voy a ser un supervillano! ¡Solo necesito a Otto! ¿Dónde está Otto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puñaposo para ti la puta! ¿Me estás tomando el pelo o qué? ¡Oto! ¿Dónde está la piedra? ¡Uh! ¡Viga historia! Porca le dandruff cuando le pari pari mener ¡Y le maco pa' aquí bergar! ¡Ah! ¡Ah! ¡La papituarela! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta el amigo! ¡No le puedo stopar! ¡Ah! 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 ¡Ah Gracias por ver el video.